Estamos en Salamanza, encarte con nosotros fuerte, aleluya, dice así, vamos Y esta vez, esta noche, nos vamos a gozar, oh, Jesús en la salida. Inv Y si, si, todo el mundo a gozar, y si, nos vamos a gozar, y si, nos vamos a gozar, y si, vamos a gozar, y si, nos vamos a gozar, y si, vamos a gozar. Estos son los malos que alaben al Rey. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús. ¡El mazalero! ¡Vamos a cantar todos! ¡Esta noche nos vamos a gozar con Jesús! ¡El mazalero es el mazalero! 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 Yo le alabo con las manos, y si me encuentran las manos, yo le alabo con los pies, y si me encuentran los pies, yo le alabo con el alma, y si me encuentran el alma. Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, yo le alabo con los pies, yo le alabo con el alma, y si me encuentran los pies, yo le alabo con el alma. Yo le alabo con los pies, 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 yo le alabo con los pies Gracias.